Las cosas claras para La Paz La FEJUV La Paz consensuó con el alcalde un reglamento de exclusiones de la ley de fiscalización. El mismo dispone que las construcciones familiares o de interés social con menos de cuatro pisos y anteriores a la puesta en vigencia de la nueva normativa no serán objeto de fiscalización. Asimismo, se acordó la ampliación del proceso de regulación de construcciones fuera de norma y campañas masivas de catastro. Dar la tranquilidad a la vecindad de que ya no vamos a tener ningún tipo de problema y que todas esas tergiversaciones que han ido habiendo, bueno, quedan en aquello, no solo tergiversación, ahora ya con esta reglamentación que ya ha sido firmada, da la tranquilidad al vecino. Culminó con éxito el evento Ciudad Accesible con el desafío de implementar en La Paz el proyecto ganador del concurso de inclusividad. Los símbolos del municipio de La Paz, el escudo de armas, la bandera rojo punzó y verde esmeralda, el himno, la proclama de la Junta Tuitiva y la TEA de la Libertad. Las cosas claras para La Paz.